Rezo, sí, yo tengo un pelo largo. Ah, pues mis brazos son largos, eh. Eh, conlleva tu cuello, no confondes, tienes que echándome de tu mano. Si quieres, después me vienes para tomar el cojo. Tú como que tomaste, ¿verdad? Un elixir de amor y un corte de nariz como Forex. Ah, sí, con trenzas, ¿no? Con trenzas. He trenzado. Ay, no, como me has reído, Manuel. Estas pláticas contigo son así como una tegapia, ¿no? Como una tegapia. Ay, qué bonito ver el sol salir de nuevo Para jurar a que tú me contes y yo te salgo a buscar Quiererte, quererte así como una tegapia. Que yo me quedé, que yo me quedé, que yo me quedé Y no queremos enamorar a ti Que sigamos nuestra lucha de la estrella Que yo me quedé, que yo me quedé Y no queremos enamorar a ti Que yo me quedé, que yo me quedé